Un total de 356 casetas componen la 71 edición de la Feria del Libro de Madrid, que este mediodía ha arrancado oficialmente en su ubicación habitual, el Parque del Retiro. Decenas de personas rodeaban a esa hora a los príncipes, encargados de una inauguración que ha quedado marcada por las protestas de un grupo de estudiantes, que a lo largo del recorrido y dirigiendo sus consignas al ministro de Educación, gritaban a favor de la enseñanza pública y en contra de la subida de tasas, aunque se ha podido escuchar también algún grito a favor de la República. En la caseta de la Fundación Mafre, donde trabaja, se han encontrado los príncipes con la infanta Elena. Aquí, don Felipe y doña Leticia han podido disfrutar de otros gritos, los de los niños. Las ventas que se hagan desde hoy y hasta el 10 de junio son vitales para un sector cada vez más afectado por la crisis. Aún no hay estadísticas oficiales, pero un avance preparado por los editores sobre el primer trimestre del año habla de un descenso de ventas de entre un 8 y un 12% con respecto al año anterior. Este escaparate de libros es pues la gran esperanza de los 272 editores, 118 librerías, 24 organismos oficiales y 11 distribuidores que se dan cita en la feria, donde Italia es este año el país invitado y donde se dejarán caer una treintena de autores italianos. Gracias. Gracias.